Más periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Bueno, señores, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿Qué cuentan? ¿Andan bien? En estos años. Bueno, ¿a qué? ¿Cómo? En estos años felices del fútbol argentino. ¿En estos años? No entendí. Nada, te digo la verdad, le estabas diciendo a Garritos otra cosa y entonces traté de unir la frase porque me escuchaste. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, creo que lo tengo a Pilón, lo tengo a Filippini. Hoy es un programa de transición porque medio como que empezamos a terminar un poco el tema selección y mundial y empezamos ya a meternos en la actualidad de los equipos del fútbol argentino. Ya hay un boceto de lo que es la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en la zona de repechaje. Por supuesto que algún resumen de lo que dejó el Mundial vamos a estar haciendo. Pero creo que, Pablo, para arrancar en este programa Transición, está esperando a alguien muy importante del mundo, River, pero muy importante, creo, que lo vamos a tener en vivo aquí en Radio Mistre. Pablo, ¿cómo va todo? ¿Cómo te va, Gaby? Un abrazo grande para todos. Como bien contabas, esperando por un protagonista. River está terminando por lo menos la sobremesa del cuerpo técnico. De algunos dirigentes que acompañan, de los secretarios técnicos, porque ahora son dos, Enzo Francescoli y Leonardo Poncio. Así que nosotros esperando a ver si en un ratito podemos charlar con alguien importante del mundo, River, que además hoy, Gaby, tiene el debut de Martín de Vizcelli como entrenador de River. Hoy debuta River, ¿no? Sí, señor, así es. Con Unión Latalera, el equipo chileno, en Villa Mercedes, a una hora de Potrero de los Funes, donde estamos nosotros, 90 kilómetros, así que será el debut de Michele, que ya te anticipo con dos equipos diferentes. Uno para el primer tiempo y otro para el segundo. ¿Villa Mercedes fue donde jugó la final Boca Racing? Sí, señor. Donde estuvimos nosotros, ¿no? Exactamente. Que fue el partido de la final de Boca Racing, ¿no? Exactamente. Ese fue el partido donde lo tuvimos nosotros. Bueno, ¿a quién, Filipini, se puede decir algo o no? O esperamos de quién vamos a tener. Yo creo que podemos ir diciendo porque a mí me da mucha confianza y creo que nos va a cumplir. Ajá. Bueno, ¿y quién es? Porque yo no lo sé. Te voy a decir algo antes que Pablo lo diga. O sea, el personaje en cuestión, si es quien yo creo... ¿Pero quién es de Michele que va a hablar con nosotros o tanto usted? Muy, muy importante. Ya en su época de futbolista, cuando te decía, a las cuatro hablamos, a las cuatro hablaba. Siempre con códigos. Ajá. Bueno, entonces... Me da más confianza el Cholo para anunciar que en Radio Mitre, en un ratito, habla Enzo Francesco. Ah, bueno, bueno, lo vamos a tener Francesco entonces. Entonces, bueno, bueno, vamos a estar esperando por Francesco. Y entonces, Pablo, ¿qué te quedás y me pegás el grito? Sí, señor. Estamos acá atentos para cuando aparezca el secretario técnico de Riva. Bueno, perfecto. Francesco, y entonces ahí lo dice Filipina. Está en San Luis, siguiendo con la pretemporada de River. A ver, Carlos, voy a leer algo que me ha llegado en un ratito, hace un ratito a mi teléfono. En realidad, hace un minuto me lo mandó Paula por teléfono. Bueno, el miércoles 21 de diciembre, o sea, creo que es hoy, se va a hacer en el club, en uno de los playones, el cierre de año y primer acto de campaña de Román. Necesitamos que nos acompañen, el horario es de 19 a 22 horas, el caso de asistir necesitamos los datos para el ingreso, solo para socios activos. ¿Esto qué es? ¿El lanzamiento de Riquelme, candidato a presidente en las próximas elecciones? Y sí, son los primeros pasos, Gaby. De hecho, vos recordarás, no hace mucho, que hubo también una escena de una agrupación, donde hubo algunas bandas de cumbia y demás en la bombonera, en la zona de Casa Amarilla. Ahí Román empezó a tener las primeras palabras políticas, con términos políticos, de seguir acompañándonos. Y esto no hace más que ratificar la continuidad y el lanzamiento de Riquelme para el año que viene. En Boca ya se empieza a jugar políticamente, y hay algunas informaciones que de a poco empiezan a salir a la luz. ¿Se sabe si Riquelme va a ser candidato a presidente o a vicepresidente? Eso no se sabe todavía. Lo que sí se sabe, y es una información que vos venías dando y que veníamos contando en el Supermitre, que Ameal está cada día más alejado. No, se despega de Ameal. De hecho, el entorno Ameal, que han quedado, creo que tres o cuatro, Ameal, Navarro y González, creo que son, ¿no? Sí, sí. Amenazan o dicen que ellos se van a presentar como una tercera lista. Exacto. Carlos Navarro y Alejandro González, de quienes vos hablás, que son los que están siempre con Ameal. Hoy por hoy, la persona más cercana a Riquelme, que también lo hemos contado, es Ricardo Rosica, el secretario general, que en algún momento se deslizó la posibilidad de que él vaya como la cara visible y Román acompañando. Rosica creo que es el amigo de toda la vida de Ameal, ¿no? Exacto. El compañero de toda la vida de la agrupación de Ameal, ¿no? Sí, sí. De hecho, Ameal, por lo que yo sé, está bastante enojado porque, hablando mal y pronto, lo considero una traición. Lo trata de traidor. Bueno, así que, bueno, empezamos a tener cosas interesantes. Quiero meter, por supuesto, un poco en el tema de la selección. Mucho hemos hablado ayer. Mariel, ayer nos contaba y nos anticipa. Perdón, un estornudito. Mariel, ayer nos contaba casi lo que iba a pasar hoy, que iban a salir a deslindar responsabilidad para con el plantel. Lo hizo el presidente de la República, Alberto Fernández, y también lo hizo uno de los pilotos de los helicópteros, ¿no? Donde manifestó que los jugadores fueron los que exigieron, cuando se subieron al helicóptero, ir directamente al predio de AFA porque estaban cansados y no querer ir a la rosada, ¿no? Y también le viralizaron a Alberto Fernández una medalla tipo plata, creo que es lo más grosero, absurdo. No sé si la palabra es mediocre. Voy a utilizar una bien argentina. Mersa. Mersa. ¿Vieron la medalla que le iba a dar Alberto Fernández a Messi? ¿La vieron? Sí, sí, sí. Ah, no había algo más Mersa que lo más... ¿Por qué uno puede decir presidente de la República, Alberto Fernández? Ahora, no entendí por qué aparecía el nombre de más ahí. El ministro de Economía. ¿Y por qué no aparecía el ministro de Educación, por ejemplo? O el ministro de Infraestructura. O el ministro de Trabajo. O el ministro de Deporte, por ejemplo. Paula Mesopla, ministro de Deporte. ¿Por qué? Digo, ¿se puede ser a veces tan Mersa? Pero esto no es una crítica al gobierno, ni mucho menos. Digo, si vos querés congraciarte con alguien y darle una medalla, ¿no lo podés hacer bien? Alguien de la mesa, ¿me puede explicar por qué aparecía el nombre de Sergio Massa en la medalla? Porque la pagó el Ministerio de Economía y había que poner a Massa. No la vi yo, la verdad. Se me escapó. No, yo la vi, pero no tengo respuesta. No, no. Está la medallita. Está como tendencia en las redes sociales, ¿no? Se habla solamente de la medalla. Es una medalla plateada, creo. La hicieron con papel de aluminio. Muy fulera, muy desagradable. Creo que no se la merecía ni siquiera Messi. Que después te voy a preguntar algo respecto a Messi, Cholo. Y este tema de la política. Que vos seguramente tendrás información. El pueblo argentino agradece a Lionel Messi. Y abajo dice, presidente Alberto Fernández y ministro de Economía Sergio Massa. Una cosa increíble. ¿Eh? Está bien, porque el ministro de Economía es el que pagó la medalla. Claro, por eso digo, de la única manera que se entiende que el que pagó el Ministerio de Economía salió de la caja chica la medalla. No pueden entrar todos en la medalla. Bueno, yo creo que es un absurdo que esté el ministro de Economía. Es una medalla del presidente. O de última, poner presidencia de la nación. ¿Qué es eso? Ya te lo dije ayer, no entiendo nada ya de esto. Bueno. Dicho esto, sorprendió la foto hoy, políticamente, sorprendió la foto hoy de Messi con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Perotti. ¿Tenés información, Cholo, si se la robaron, si estaba consensuada? Digo, fue extraño que Messi no quiso participar en política y le dijo que no a Alberto Fernández, le dijo que no a la Cámpora. Y aparece con Perotti. ¿Tenés información del entorno, Messi, si esa foto fue una foto de Prepo o fue una foto que estaba consensuada? No, no, información pura, neta, no. Puedo inferir que tenía y quedó cierto enojo cuando fue toda la cuestión con el gobierno nacional de los respiradores, que Messi había donado y tardaron una vida en no poder entrar. Y acá, no sé si también a veces cuando bajas de un helicóptero y aparecen y te reciben, si la foto no sale por default. No, no lo sé exactamente para ser concreto. Bueno, fue muy emotivo lo que pasó en algunas provincias, en algunas ciudades, en algunos pueblos del interior, más llamado interior del país, cómo han recibido, fue muy emotivo lo de Scaloni, fue muy emotivo lo de Julián Álvarez, cada una de las recepciones, creo que lo de Armani fue en el día de ayer, ¿no? Este, en un barrio privado de Canin. Digo, fueron emotivas las llegadas y los recibimientos a cada uno de los campeones del mundo. Algo que yo creía y lo marcaba ayer, debió pasar a nivel nacional con los jugadores. Yo lo dije ayer y lo voy a mencionar hoy. Creo que los jugadores ayer no tuvieron el reconocimiento que se merecían por haber sido campeones del mundo. Creo que todo el caos generado en torno a esta caravana, no fueron reconocidos de la manera que debían haber sido reconocidos. Mi punto de vista. Sí, bueno, es una pena que no, por supuesto, lamento que como tanta gente, que no hayan llegado al obelisco, por supuesto, que hayan estado en la Casa Rosada. Ahora, después yo creo que ellos pudieron advertir, ¿no? Sentirlo, aún en esos escasos kilómetros y después con esa vista aérea tan particular, la movilización popular, ¿no? Yo creo que si hay algo que quedó claro es que ellos pudieron advertir y pudieron ver cara a cara, inclusive cuando llegaron el día anterior, ¿no? En el tramo ese, seis a predio, donde la gente estaba golpada a cuatro y pico de la mañana, representando a millones, ¿no? Sí, yo me refiero... Eso creo que es lo más trascendente, ¿no? El cariño de la gente. Yo me refiero a esto que está pasando en sus llegadas, estar de alguna manera, yo le digo cara a cara a la distancia, ¿no? Estar cara a cara con la gente, hablarle a la gente. Yo sigo sosteniendo que el lugar era la Casa Rosada, donde podían ir al balcón y podían cantar tres o cuatro canciones de cancha, donde podían estar acompañados. Digo, después está lo que los jugadores llaman la trampa, que le tenían tendido a los políticos, la foto. Digamos, yo me quiero correr de todo eso, de esto que hizo Humberto a mí me jode y me molesta, pero digo, a mí me parece que fue un... A ver, ¿cómo decirlo? Para que no parezca que estoy minimizando lo que generó la gente allá, ¿no? Que el reconocimiento debió ser otro. La gente debió estar cara a cara más allá de la distancia con los futbolistas. A ver, hoy lo de Escalones fue muy movilizante. Lo de Julián Álvarez fue muy movilizante. Lo que le pasó en su casa a Armani fue muy movilizante. Digo, y no hacían falta cinco millones de personas. ¿No? Hacía falta el reconocimiento casi cara a cara con la gente. Y yo creo que la selección se merecía algo más organizado, más pautado, más reconfortante. Insisto con lo mismo, hay responsabilidades de todos lados con lo que ha pasado ayer, desde el presidente de la AFA, desde el ministro de Seguridad de la provincia, desde el ministro de Seguridad de la Nación, desde los propios jugadores que se habían negado enormemente a no ir a la Casa de Gobierno, creo que se merecían otro recibimiento. A ver, se merecían otro fin de fiesta. Otro fin de fiesta. Me parece a mí, ¿eh? De otra manera. De otra manera. Es una mirada. Viendo lo que pasó en el 86, viendo lo que pasó en el 90, y en el 90 no fueron campeones del mundo, yo creo que merecían otra cosa. Merecían que la historia termine de otra manera. Nadie, no, 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 por supuesto que no, nadie le va a quitar el mérito de haber sido campeones del mundo, pero a mí me da la sensación que merecían algo más, algo distinto. Algo distinto. Y que los futbolistas también se equivocaron en haberse empecinado y no ir a la Casa de Gobierno. A mí me parece. Después, insisto, está todo el tema político, Messi tiene todo el derecho de enojarse por los respiradores, hay algunos jugadores que ya tenían una ideología muy marcada de que la pobreza y la gente ya lo habían declarado en algunos partidos y no iban a juntarse con la gente del kirchnerismo y está todo bien, todo perfecto, pero me parece que en estos lugares, como ayer decíamos que la política debe conversar y debe hablar para sacar esta situación adelante, yo creo que también los futbolistas debieron haber dejado todas las circunstancias de lado, poder haber ido a la Plaza de Mayo y haber cantado y saltado con la gente cara a cara, mano a mano, e irse para sus casas. Y me parece que ese era un cierre de fiestas, a mí me parece, no sé qué les parece a ustedes. Yo particularmente estoy muy de acuerdo, sí, la verdad que creo que además del tema organizativo, coordinación, bueno, todas las cuestiones de puesta en escena, de seguridad y demás, y todo lo que sucedió, dada la circunstancia, lo que falló fue la política, la política en el sentido de, bueno, a ver, vos no querés, qué problema tenés, a ver, vení, te aseguramos esto, te garantizamos esto, vení tranquilo, es tu balcón, mirá, Diego estuvo, falló eso, la manera de, la persuasión, el convencimiento. Sí, confiar y hacerse confiable en que no iba a haber una emboscada. No, es que no, después las internas, y es que se percibía así, ¿no? Y las internas, no sé, el presidente de AFA con el presidente de la República. Pero ese era el lugar, ese era el lugar, y más con todas las cuestiones del 86, y más con los jugadores, porque a veces, viste, cuando vos recordás tanto, los más pibes te dicen, bueno, basta, cuando hablás de que Messi maradonea, te dicen, basta de comparar, es Messi. Pero después los propios jugadores, porque Messi le agradeció a Diego, y en un momento, apenas eran campeones, Otamendi hablaba de que ahora sabemos cuánto pesa la Copa del Mundo, como decía Maradona. Entonces, replicar esas fotos, tan fuertes, y tan en la retina de todos nosotros, hubiera sido sensacional. Y la verdad es que a veces, cuando ves esas imágenes, tenés que repasar, y lo más pibes, quién era el presidente en ese momento. Mientras estamos haciendo el programa y contando algunas cosas, me mandan mensajes, y me cuentan cosas que yo no las sabía, sinceramente, por ahí ustedes sí, que los jugadores sintieron, que los jugadores no veían con mala cara ir a la Casa Rosada, pero se enteraron que los querían emboscar ya mismo en el aeropuerto, inclusive ahora me pasan el nombre y una foto de Mayra Mendoza también, que quiso ir a buscar la foto, digo, como que había mucha gente de la Cámpora tratando de emboscarlos, para la famosa foto, digamos acá, la cuestión era la foto, y que a los jugadores le dijeron, muchachos, lo que le quisieron hacer en el aeropuerto, sacarse la foto de Prepo, se lo van a querer hacer en la Casa Rosada. Esto no sé si tendrá que ver con la interna, no tendrá que ver con la interna, si como la Cámpora fracasó, el kirchnerismo, digo, no sé, es demasiado rebuscado para mí. Pero claro, dicen que había un montón de gente de la Cámpora, dentro del aeropuerto, donde le fueron a arrebatar la foto, porque la pregunta, a ver muchachos, sinceramente, yo no la conozco a Mayra Mendoza, creo que es una pésima intendenta, pero eso es una cuestión muy personal, yo pregunto esto, ¿qué hacía Mayra Mendoza en la pista? Pero lo pregunto sinceramente, más allá de ser del pro o ser kirchnerista, es una intendenta de Quilmes, yo pregunto, ¿qué hacía Mayra Mendoza en la pista VIP de aterrizaje de la llegada a la selección argentina? Pero, más allá de eso, Gaby, que no sé por qué estaba ahí, la verdad, no sé, también Macri quiso sacarse fotos en Qatar, estuvo como loco tratando de sacarse fotos con la selección. Pero no, pero para Pola, porque esto se resuelve, Gaby, esto se resuelve, todos se quieren con la foto de la selección. Pola, Pola, emboscada, me parece que es una palabra un poco, emboscada cuando alguien quiere, no sé, hacerle algo muy feo a otro. Yo hablé emboscada de modo no literal, de decir algo y que pasa otra cosa. Pero eso se arregla, mirá, no queremos a nadie, no nos vamos a sacar fotos con nadie, listo, no es tan difícil. Pero claro, Pola, entonces, si eso no hubiera pasado, ahí me refería a una posible emboscada, emboscada, no es un robo. Eduardo, lo que me estaban contando acá es que le habían dicho a Santiago Carreras, y a la gente de la Cámpora, que no quería nadie en el aeropuerto, y evidentemente alguien le dijo, che, mirá, estaba este, estaba este, estaba este, estaban buscando la foto. O sea, que lo que pasó, no son inventos míos, y después los jugadores tienen, después los jugadores tienen derecho a enojarse, no tienen derecho a enojarse, y Macri tiene derecho a ir a buscar la foto, no a buscar la foto. Yo no sé por qué me carpeteas con Macri, cuando, no sé qué tiene que ver Macri en esto. No, porque, digo, digo, porque no es, no es solamente el kirchnerismo, viste, todos buscan, se quieren colgar de la foto, pero dicho esto, dicho no se sacaron ninguna foto en, en Ezeiza. A ver, yo creo que, bueno, pero evidentemente, yo creo que lamentablemente el saldo es que no fueron a, no tuvieron el balcón con el pueblo, con la gente, con los que vota a la derecha, a la izquierda, al medio, al centro, y eso me parece que con el tiempo, este, todos vamos a hacer, che, qué cagada, este, más allá de las internas, algunos que por egoísmo, por posicionarse se quiso sacar la foto, digamos, eso se, creo yo, Gaby, ¿qué cree que te? Siempre va a haber alguno que quiere sacar una tajada, ni hablar, este, bueno, hay que poner un límite, listo, y eso se, creo que se puede resolver, a ver, si no fueron a la casa de gobierno, porque Mayra Mendoza se quiso sacar una foto, no, yo lo que digo, no, no, no es argumento, la verdad. Yo lo que digo, yo lo que digo es, yo lo que digo es, que para mí tendría que haber estado en la casa de gobierno, por supuesto, que era el lugar donde tendría que haber estado saludando al pueblo, a los jugadores no le cumplieron cosas, que ellos habían pautado, ya desde el vamos, nada más, yo te estoy contando, yo te estoy contando, no lo que pienso yo, a ver, yo si querés te digo lo que pienso, Mayra Mendoza me parece un impresentable, eso se lo dice Gabriel Anelo, está bien, sí, pero esto es una opinión muy personal, y después te voy a decir otra cosa, Mayra Mendoza, ¿qué hace ahí? No tiene que hacer nada Mayra Mendoza, entonces digo, eso es una opinión muy personal, después vemos lo que le pasó a los jugadores, que es lo que le importa a la gente, no tu opinión o la mía, porque si los jugadores evidentemente dijeron, no queremos a nadie, no nos vengan a joder, no vengan a esto, no vengan a otro, y después alguien les cuenta, che, estaba este, porque como ayer discutíamos, probablemente los jugadores, muchos de los jugadores, no sepan quién es Mayra Mendoza, no le conozcan la cara, o por ahí lo subestimamos, o por ahí lo subestimamos, y saben muy bien quiénes son, no lo sé, por ahí yo estoy subestimando a los futbolistas, y por ahí saben ellos más quién es Mayra Mendoza, o Guado de Pedro, y nosotros los estamos subestimando, o ellos se dieron cuenta, o el propio presidente de la AFA, o alguien les debe haber dicho, porque por ahí, inclusive alguien mismo de la Cámpora, les debe haber dicho, che, mirá que estaban todos estos dando vueltas, ahora no te vas a ir a sacar la foto allá, porque se van a creer, digo, se había empiojado tanto la situación, que los propios jugadores, a ver, hoy salió, no sé dónde fue la nota, pero me pareció una nota fantástica, donde los jugadores, cuando se subieron a los helicópteros, dijeron, ni se les ocurra llevarnos a la casa, esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo uno de los pilotos de los helicópteros, digo, esto no es un invento periodístico, no es de Grupo Clarino, de Grupo Zeta, de Grupo, nada, uno de los pilotos dijo, que los futbolistas, cuando se subieron a los helicópteros, dijeron, vamos directo al predio del AFA, no nos lleven a ningún otro lado, entonces digo, la situación se había politizado, y se había puesto picante, y se había puesto fulera, ahora, después vamos al principio, ¿dónde debió haber festejado? ¿la selección argentina? A mi entender, para que el fin de fiesta sea perfecto, en el balcón de la Casa Rosada, ese era el lugar, ahora, si después, los pedidos de los jugadores de la selección argentina, no fueron cumplidos, por quienes tenían que asegurarle, que no los iban a exponer, porque después, ellos pueden tener todo su derecho, decir, che, no quiero que me expongan, si quiero exponerme, si quiero la foto, no, no quiero la foto, digamos, eso ya es otro tema, que me parece que no es algo, que nos tenemos que meternos nosotros, porque cada uno se saca foto, con quien quiere, quien no quiere, etcétera, etcétera, yo lo que manifiesto, es que en todas las partes del mundo, en todas las partes del mundo, de acuerdo o no de acuerdo, con el primer mandatario, estos tipos de situaciones y de ecuaciones, significan, ir al lugar referente, para ir a recibir el plantel, y con los primeros mandatarios, apareciendo en el bancón, no apareciendo en el bancón, ahora, después, que los intereses personales de cada uno, hayan, sobrepasado, el pedido de los futbolistas, bueno, ahí se tendrán que hacer cargo, este, quienes tomaron las decisiones, de hacer lo que hicieron. No, por eso, yo redondeando, me da mucha pena, más pena todavía, que si, se canceló la posibilidad, de la Casa del Gobierno, porque alguien se quiso sacar una foto, me parece, la verdad, porque con los campeones del mundo, todos quieren sacarse la foto, o sea, el presidente AFA también, el primero que bajó al lado de la Copa, al lado de los jugadores, antes de los jugadores, bajó Tapia al lado de Messi, también quería esa foto, con Scaloni, ahora, digo, los tres que bajaron primero, todos quieren la foto, este, ahora, si por una, o dos, o tres, o cuatro fotos, lo que sea, no pudimos ver a la selección, que podría haber viajado en los mismos helicópteros, o por los que dio vuelta por, este, por el obelisco, no pudimos ver a la selección, en la Casa del Gobierno, ahí es donde yo digo, fracasó la política, la política del presidente de AFA, el presidente de la República, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, todo, los organismos de seguridad, todo, yo lo, sí, bueno, la verdad, fracasó la política, como herramienta, para decir, depongámoslo personal, y abramos juego, y la selección es la dueña, de este momento, punto, no hay otro dueño, ni foto, ni nada, no creo que sea tan complicado, evidentemente, 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 según los jugadores de fútbol, según los jugadores de fútbol, la política no se abrió tanto, bueno, del protagonismo, como ellos querían, lo lamento, en el alma, y creo que con el tiempo, ellos mismos, se van a dar cuenta, me parece, viste, cuando pasa, yo creo que Messi, yo creo que Messi, yo creo que Messi, yo creo que Messi, se va a lamentar, a tener, 10 fotos maravillosas, pero le va a faltar, la foto, del balcón, en la casa, pero insisto, cuando yo hablo, de la casa rosada, no estoy hablando, de la casa rosada, representada, por Alberto Fernández, representada, por Mauricio Macri, representada, por Balvin, representada, por Perón, no representada, por Alfonsín, estoy hablando, de la casa rosada, que es la casa, es mi casa, Alberto Fernández, es un inquilino, y encima, rancho y ordinario, que se viste mal, digamos, yo lo echaría a pastas, en el culo de mi casa, si el presidente de la república, es el que me alquila, digo, esta es mi opinión, pero lo que quiero decir es, la verdad, que es la casa, de todos nosotros, donde creo que el plantel, debió haber festejado, ni más ni menos que eso, ahora, después, en el orejeo, ¿no? en el orejeo, la política, le quiso jugar, una mala pasada, a los futbolistas, o los futbolistas, no quisieron aceptar, algunas condiciones, bueno, nada, es una lástima, que el fin de fiesta, no haya sido, lo que nosotros creíamos, que se merecía, Mitre, informa primero, ya volvemos, Mitre, informa primero, las noticias, más importantes del día, cada media hora, la hora cero, treinta y tres minutos, cielo ligeramente nublado, en Buenos Aires, veinticuatro grados, ocho décimos, la temperatura, rumbo dos mil veintitrés, San Juan es otra provincia, que desdoblará, sus elecciones de la nacional, el gobernador, Sergio Uniac, oficializó el llamado, a los comicios, a través de un decreto, ya son trece, los distritos, que separan las votaciones, una de las últimas, fue Misiones, otro de los distritos, que adelantará, su calendario electoral, son Chaco, Tierra del Fuego, La Pampa, Salta, Tucumán, San Luis, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza, Más sobre el fallo de la corte, por la coparticipación, la medida del máximo tribunal, que ordena la restitución, de fondos a la ciudad, rige desde hoy, Jorge Macri, ministro de gobierno porteño, dijo que se trata, de un gran avance, Yo rescato, algunos aspectos, que marca el fallo, que habla de la necesidad, de respetar, la autonomía, y el federalismo, obviamente, todavía falta, el fallo definitivo, todo esto se va a seguir discutiendo, pero es un gran avance, me parece que, como dijo Gracio, que la discusión, que hubo, entre dos poderes ejecutivos, o sea, el poder ejecutivo nacional, y el de la ciudad, lo resuelva la corte, es la manera, en la que se tienen que resolver, las cosas, en una nación, lo que no se pudo resolver, en un acuerdo, participó la corte, y nos dio la razón, así que, es un día de alegría, para nosotros, pero de nuevo, insisto, para mí es muy importante, sobre todo, no el fallo solo, sino que podamos cumplir, con el concepto, de bajar impuestos, porque este es un camino, que hoy comienza, pero que hay que continuar, el de la baja de impuestos. 24 grados, 8 décimos, la temperatura en Buenos Aires, 72% la humedad, Mitre, informa primero, seguí informado, todo el día, en radiomitre.com.ar, Super Mitre Deportivo. Bueno señores, volvemos, 035 en la República Argentina, pide a grito, Filipini, cambien de frente, acá, 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 al pecho, pide Pablo, Filipini, voy con vos a Saulis, muchas gracias, Gaby, porque la verdad, hasta ahora, tenerlo, a ver qué vamos a trabajar con él, escúchame, Pablo, ¿estás grabado? Otra vez, 035, ¿eh? Por eso, 035, hasta ahora, tenerlo, ah, pensé que estabas grabado, no, no, por eso, la verdad, hasta ahora, se termina de acomodar, acá en el Hotel Internacional, Potrero de los Funes, donde está, River Concentrado, bueno, ¿no da punta a ese hilo? Ojalá, Gaby, no hubieran dado a ser ríen eso, no se hubieran dado, bueno, le damos este lujo, como ya habíamos anunciado, de poder charlar con, con Enzo Francescoli, bueno, Enzo, preguntarte, cómo nos trata San Luis, cómo está viviendo, esta primera pretemporada, con Martín de Michele, como, como técnico, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches, muy, muy contento, con el trabajo, contentos, con, con San Luis, con el lugar, agradecer a, a la gobernación, aquí de San Luis, al gobernador, y a toda la gente que nos, nos ha posibilitado tener esta pretemporada, con, con la gente muy, muy tranquila, y muy, muy hospitalaria para con el equipo, así que, bueno, y después, contento con, con, como se están dando las cosas. Bueno, quiero meterte antes de meternos bien en River, en lo que ha sido el Mundial, sin duda, que, eh, ustedes lo viven de una manera especial, todo el grupo junto con la definición, lo que ha sido la consagración de Argentina. Sí, obvio, en primer lugar, una alegría enorme, de ver a Argentina campeona del mundo, después de, de todos los años, creo que, es enorme felicitar a todos los jugadores, cuerpo técnico, obviamente, que han hecho un, un trabajo magnífico, más allá del título, la manera, las formas, y, por supuesto, un cariño especial, y un abrazo enorme a nuestros, jugadores, eh, que han pasado por el club, que muchos se han iniciado en el club, y, que la verdad que han ayudado a esta conquista, que, que ha sido fantástica para, para la Argentina, y como vemos hoy, ha estado todo, todo el mundo en la calle, así que, una alegría enorme. ¿Te sorprendió el nivel que mostraron Julián Álvarez? Y, y sobre todo, Donizos Fernández, que se metió, casi de última, en la selección, y se terminó ganando un lugar. Sorprender, no, lo que sí, que sorprende, los tiempos, ¿no? O sea, que, que todo esto suceda tan rápido, obviamente, es por el esfuerzo personal de ellos, ¿no? Porque uno siempre, cuando, cuando los ve crecer, ve que, uno tenía casi, te diría la certeza, de que van a ser ese tipo de jugadores, pero, pero, el tiempo muchas veces lo acorta la, la personalidad, la concentración, la, la concentración a no, a no bajar los brazos, a no dejarse estar, y, y a él siempre por más, y creo que eso es lo que, lo que me han demostrado, sobre todo, en tan corto tiempo, estar ahí, aprovechar todas las situaciones posibles, y, y haber sido dos figuras importantes del equipo. Y, para ustedes, clave también la viviera para Enzo Fernández, teniendo en cuenta que, que River todavía tiene el 25%, y, parece difícil que, que no lo terminen vendiendo en algún momento. Sí, tarde o temprano, eso iba a pasar, por eso, también el club tiene esta, esta idea de, en la medida de lo posible, quedarse con un porcentaje en algunos jugadores, este, con Julián tenemos también una parte, este, que es una plusvalía, no es un porcentaje como el de Enzo, pero, de todas maneras, creo, repito, creo que, habla muy bien de ellos como profesionales, y que han acelerado los tiempos, y eso, repito, es, es del jugador, si bien, obviamente, del equipo, y de la ayuda que, que puede haber tenido en sus técnicos, no solo el, de la selección, sino de sus equipos en Europa, pero creo que es, es el gran esfuerzo, y la gran profesionalidad que tienen los jugadores, que, que aceleran los tiempos, y, le permitió en poco tiempo estar en la elite. Y no es normal esto de seis jugadores inferiores de un club, como River, que se hayan metido en la selección, y sean campeones del mundo. No, a ver, bueno, es el ideal, y siempre y cuando haya más, mejor, porque quiere decir que, que River está bien, que está haciendo las cosas bien, y que aporta, como debería ser, a una selección nacional, así que, es una, es una alegría, este, y repito, para nosotros, nos llenó de orgullo, el otro día acá, gritábamos por, por los chicos, este, y por la selección, en esa final, así que, ha sido un momento muy, muy lindo. Yo, además que lo vivo, como todos saben, como, como uruguayo, pero después de tantos años acá, la verdad que fue emocionante, creo que, al menos de, de mi recuerdo, de vida, la final más, más increíble que he visto. Digo, ¿gritás el gol, o puño apretado, más tranquilo? Más tranquilo, siempre espero que venga, porque viste mucho cuando estaba 2 a 0, ya, yo siempre espero que venga el mal momento, así que, y apareció, y esto, fútbol, estas cosas pasan, suceden, a veces uno se puede recuperar, como lo pudo hacer Argentina, y lograr ir a los penales, ya con un estado de ánimo, creo que, habiendo superado ese momento, pero bueno, el fútbol tiene esto, ¿no? Que a veces uno, tienen en equipos que son, que llegan a un nivel tan alto, margen de error es mínimo, el margen de acierto es mínimo también, así que, hay que aprovechar todas esas oportunidades, y a veces se da, y a veces no, pero, creo que sobre todo, los primeros 60, 70 minutos del partido, fueron clarísimos para Argentina, pero bueno, esto fútbol, y al menor, a la menor desconcentración, pasa lo que pasó, pero por suerte, terminó bien. ¿Qué te generó verlo a Messi, con la copa? Tanto se habló, tanto le costó, el quinto mundial. Sí, creo que yo, fui parte del sentimiento, que teníamos, desde hace mucho tiempo, que tenemos, teníamos, porque ya pasó, desde hace mucho tiempo, con Leo, que salía campeón del mundo, ¿no? Había pasado ahí, hace ocho años, y creo que era el deseo del todo, si uno lo veía en el mundial, o lo ve cuando lee periódicos, o se informa, gente extranjera, que no tiene mucho que ver con la Argentina, y que también deseaba, mismo hasta de su propio, propio fútbol, ¿no? Del propio fútbol, y que esto habla muy bien de él, muy bien de la carrera que ha llevado, y la verdad que, creo que la mayoría, como yo, estoy muy feliz por él, porque creo que, que merecía esto, merecía ser campeón del mundo, y bueno, se ha dado el gusto. Fue el primer mundial, sin Maradona, tu amigo. Sí, sí. Diego, fue raro también, porque a esta fiesta, le hubiese faltado Diego. Sí, pero bueno, el mundo y la vida es así, ¿no? Hay que recordarlo, yo al menos, siempre hablo de título personal, lo recuerdo con lo mejor de los cariños, este, pero bueno, obviamente nos hubiera gustado, a todos que estuvieran, no solo por el mundial, sino porque, estuviera él acá en el día a día, pero bueno, han sido así, este, pero bueno, seguramente, también todo el mundo debe estar feliz, porque creo que, Messi también es argentino, y ha ocupado un lugar, o sea que, ha ocupado el lugar que, que ha dejado Diego, y eso está bueno para, para ustedes, para los argentinos. Bueno, vamos a meternos un poquito en, en River, ¿cómo, cómo estás viviendo estos, estos primeros días, como la, la transición de lo que ha sido, un ciclo tan exitoso, como el de Marcelo Gallardo, al cambio de técnico, con lo que significa, está viendo que el último año, quizá tampoco fue el mejor para River. Sí, bien, como dije antes, contento, porque se están dando las cosas, con Martín, con su cuerpo técnico, los jugadores, están contentos, estamos en un lugar que, como dije antes, nos atiende muy bien, estamos muy contentos con lo que está haciendo el equipo, así que bien, en líneas generales, muy bien, y como digo, uno ya tiene que empezar a, a olvidarse de todo lo que pasó, en el buen sentido que tiene, esto de, que no, se entienda mal, viste, a veces las palabras se entienden mal, muy difícil de explicarla de la mejor manera, pero, la idea es que esto es otro ciclo, y hay que empezar de nuevo, y hay que pensar de acá para adelante, y esta es la idea que tiene el club, y que tenemos todo, así que, bueno, empezamos bien. ¿Qué te ha sorprendido de Martín, viendo los entrenamientos, aquello que pensaste cuando lo elegiste, lo empezás a ver ahora reflejado en las prácticas? Sí, sí, la verdad que sí, sin duda, y la verdad que me siento muy, muy tranquilo, muy contento con la decisión, porque, lo que es, primero como, como ser humano, como técnico, y segundo, con su capacidad, de trabajo, la verdad que, que está, está muy bien, y las cosas, están muy, y además, en eso le empiezan a cumplir los deseos, ya tienen a Craneviter, que ya está entrenando, ¿cómo lo has visto a Matías, después de un tiempo largo, de aquel chico del 2015, que fue campeón de la Libertadores, a la actual? Más maduro, obviamente, igual, más maduro, igual en su juego, más maduro en su cabeza, y creo que nos va a dar un aporte enorme, más allá de la llegada de Martín, como entrenador, ya lo venían buscando, en algún otro momento, digo, veían que estaba la posibilidad, de traerlo. Bueno, pero pasa lo mismo, y pasa lo mismo, ahora en estos últimos días, con Nacho, para que el jugador, vuelva del exterior, necesita que él, tenga ganas, coincida con las ganas, que tiene el club, y coincidan los momentos, y coincidan los esfuerzos, todo lo que puede hacer el club, no es con, ni Matías, ni Nacho, con los primeros que ha pasado, pero, supone un, una gran, un gran interés del jugador, en volver, y, y empezar un ciclo nuevo, en la Argentina, esta Argentina, no es, la misma, de cuando se fueron muchos de ellos, así que, nada, siendo consciente de eso, River está preparado, para, para poder ayudar, de la mejor manera, a que estos, supuestos regresos, siempre, en la medida de lo posible, se hagan, así que, entonces, futbolíticamente, Nacho Fernández, fue un jugador, que, que se ha extrañado, que se notó, la ausencia de él, cuando, terminó yendo a Brasil, sí, siempre, yo creo que todos, los jugadores, cuando están en River, son porque son de una elite, cuando están en River, y andan bien, como ha sido el caso, de Nacho, de Matías también, son aún más elite, así que, es obvio que, que cuando no están, se sienten, o cuando hay cambios, si viene, que viene, va a ocupar su lugar, y lo va a tratar de hacer, de la mejor manera, siempre, los cambios, se suceden, y así es todo el fútbol, pero bueno, creo que, hemos podido, coincidir, tanto con Matías, como con Nacho, en dos vueltas, dos jugadores, que están bien, que están jugando, que están en un gran momento, y que, ojalá, puedan aportarle a Martín, mucho para su equipo. Y además, me imagino esto, de tener que, en lo económico, tener que ceder, porque realmente, lo que cobra uno en Brasil, otro en México, el caso de Martín, estando en Alemania, muchas veces, también tienen que, por lo menos, tener una predisposición, diferente, sabiendo que, en la Argentina, la situación, es distinta, y que no van a ganar, quizá, el mismo dinero. Sí, sí, bueno, eso es obvio, ya está pasando, desde hace tiempo, cada vez, como que se, se acrecenta, o se agudiza, mucho más el problema, el margen de distancia, que tenemos con otro mercado, por eso, yo creo que, el fútbol argentino, hoy por hoy, a nivel nacional, no hablo de la selección, pero a nivel nacional, es un milagro, que todavía compite, que todavía llegue, con algunos equipos, a finales, de libertadores, de sudamericanas, porque, la verdad, que desde hace tiempo, que, que el fútbol argentino, lamentablemente, está luchando, con una economía, bastante pobre, con respecto, al resto de América. Ya lo ha dicho Martín, que quiere contar con Juanfer, que le encantaría, digo, ustedes están trabajando en eso, no sé cómo está hoy la situación. Sí, bueno, Juanfer lo sabe, y lo sabe su representante, y, no, depende de River, depende de, de, de muchas cosas, así que están trabajando, los abogados, la gente, los dirigentes del club, y bueno, esperemos que llegue a un puerto, pero es algo que hoy, no puedo, no puedo decir, porque se está, se está hablando de esos temas, hay muchas temas que pasan por, por política, o por decisiones de Estado, por decirlo, así que, esperemos, esto del mundial, obviamente, ha sido prioridad para todos, y más, cuando avanzaba Argentina, así que bueno, esperemos en las próximas semanas, tener novedades. Hoy negocian directamente, con el representante Juanfer, ya no tiene vínculo, con el club chino. Sí, sí, bueno, nuestro vínculo, nuestra charla con el club chino, ha terminado hace tiempo, cuando, cuando Juanfer, ya hizo un juicio, lo presentó FIFA, al club que pertenecía en China, pero no, no hemos hablado, nosotros hablamos directamente, con el representante de Juanfer. Hoy se sumó a trabajar con vos, Leo Poncio, ¿cómo es esa convivencia? Digo, ¿necesitabas también tener a alguien al lado? Bien, buena onda, a lo mejor, Leo está siempre a disposición, ya está desde que, desde que hace un mes, por ahí, ya se sumó al equipo, por decir, porque a veces, o seremos más visibles nosotros, antes era yo, y ahora él también, me acompañaba al equipo, y eso, pero hay un montón de gente, que labura también con nosotros, así que nada, el mejor, porque tiene la mejor onda, conoce el club como muchos, de todos los jugadores, que laburan hoy en el club, así que, me da mucha alegría, recién hablaba, 20 años más joven que yo, 21 años, así que, es un poco la sucesión, seguramente. Si aparece un viaje largo, le decís, Leo, este es tuyo. Sí, 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 está bueno, porque sí, seguramente, nos podamos turnar en algunas cosas, pero, tanto a él como a mí, nos gusta estar, acompañar en la medida de lo posible, así que aquí estamos. Enzo, quiero volver al tema de los refuerzos, ¿es Juanfer y alguien más, o, o, por ahora, van a seguir buscando? Por ahora, estamos todos los días acá, y hablamos todos los días con Martín, por ahora Martín, está haciendo lo que dijo en su primera conferencia, todos los chicos empezaron de cero, los está viendo a todos, falta tiempo todavía, esta es una primera parte de una pretemporada, así que esperaremos, por lo menos, hasta la, la pretemporada de Estados Unidos, ya avanzado su, su visión, más concreta sobre el plantel, y ahí hablaremos más profundamente, de si hay que hacer algún retorio o no. Estamos hablando con Enzo Francescoli en Radio Mitre, Enzo, hace un tiempo te habían consultado por el técnico de la reserva, y en ese momento todavía estaba Jonathan La Rosa, digo, ¿por qué decidieron cambiarlo? Por un tema de, de, de lógica, de, de gusto, de, de convivencia y de manera de laburar, digo, Martín quería a alguien que estuviera, este, que conociera, que estuviera más cercano, a lo que él quería, estamos también instalando una, este, un equipo, un selectivo, para hacer un trabajo más especializado, sobre, eh, cuando tenga que entrenar con el primer equipo, para hacer más de sparring del primer equipo, o sea, algunas cosas que, que van cambiando con, porque hoy el técnico es de Michelis, así que, con Jonathan hablé, está todo bien, con La Rosa, le expliqué los términos, él trabaja en el club, entendió, está perfecto, no tenemos nada para decir, ni de La Rosa, ni de nadie, hoy va a estar Escudero, que hicieron un poco, él subió de su categoría, este, pero bueno, Jonathan sigue laburando con, con el Tecla, en el club, en la séptima, y, y Escudero se va a hacer cargo de reserva, y, y Brasi del selectivo. ¿Te gustó cuando te propusieron el nombre de Escudero, cuando Martín le dijo por el pitch, y que fue compañero tuyo? Sí, pero aparte hay, hay alguien que es muy importante, que, que nos nombramos poco, por ahí yo sobre todo, porque, es Hernandía, ¿no? Que está ahí en el día a día, del laburo de reserva, de, de los chicos, y es un poco con el cual yo, seguido por él, y es un poco él también que me ha hablado, me ha hablado mucho de Pichi, como de todos los técnicos, y, bueno, cuando Martín también pensó en él, me pareció, perfecto, yo, con Pichi además fui compañero, así que, estamos bien en ese sentido, mientras las cosas sean claras, nunca va a haber problemas, y por ahora han sido siempre claras. Bueno, Enzo, quiero ir cerrando la nota, agradeciéndote por charlar con nosotros en Radio Mitre, preguntarte, digo, ¿te costó mucho digerir lo que, cuando Gallardo te confirmó que se iba? Porque, digo, a todos nos sorprendió, y quizá no tuvimos otra oportunidad de hablarlo. Pero bueno, es, algún día va a pasar, él, yo, y todos lo sabíamos, lo que pasa es que, es como todas las cosas, uno quiere que, que cuando las cosas funcionan, y ya había un mecanismo, después de ocho años, bastante fluido, todo siga, pero bueno, algún día, las cosas suceden, y creo que Marcelo, ya todos lo saben, todo lo que le ha dado al club, así que, está bien, al principio, sí, me sorprendió, durante, creo que, los que pudimos estar ahí, esas últimas dos semanas, con los partidos amistosos, hicimos un poco el duelo, por llamarlo de alguna manera, porque, fue más allá de los partidos, para los que acompañamos al plantel, más divertido, más ameno, más descontracturado, estuvo bueno, así que nada, sabe, sabe lo que lo quiero, le deseo lo mejor, me ha dejado una huella imborrable acá, pero, hay que empezar de vuelta, y el día después, hay que seguir, esto es fútbol. Y vos llevás también, desde, la primera gestión de Donofrio, ya llevás, las dos primeras, nueve años, digo, también, es largo, cansador, en algún momento, cuando tomó la decisión Marcelo, pensaste, pasó por tu cabeza decir, sigo, no sigo, no, yo por eso, yo siempre digo, estoy en el lugar que quiero estar, y quise estar, pero sobre todo, por los tiempos, yo no sé si, bancarse como se bancó Marcelo, ocho años, con el estrés que es River, y la, y todo lo que conlleva ser técnico, creo que soportó demasiado, a mi visión, pero bueno, eligió hacer eso, yo elegí hacer esto, que es más part time, que manejo más mis tiempos, me permite estar más tranquilo, entonces, digo, de alguna manera, yo tengo más resto, pero igual, por algo está Poncio acá, por algo las cosas, de a poco van sucediendo, y algún día también, me iré a hacer otra cosa, eso, la última para cerrar, creen en los proyectos largos, digo, ¿no? Porque firmaron por tres años, con Martín de Mechel, en un futuro argentino, ni siquiera Gallardo, cuando él asumió, firmó por un año, incluso la última renovación, también fue por un año, ¿por qué eligieron por tres años? Sí, bueno, es una decisión del presidente, y de su comisión, creo que está bien, creo que, que es bueno, sobre todo a Martín, que, que, que ha hecho el esfuerzo, de, como dijiste anteriormente, dejar toda su vida en Europa, para venir acá, para el club que lo vio crecer, así que bueno, creo que el respaldo que le debía dar el club, era ese, y, y está bueno, y está bueno que así sea, y está bueno que ojalá, en el tiempo perdure esta manera de, de actuar en el club, más allá de quien sea, el nombre que esté en ese momento, como presidente, como manager, o como, ya, gracias Enzo. Un abrazo, saludos a todos. Ahí está, muchachos, eh, la palabra de Enzo Francescoli, aquí, en Potrero de los Funes, donde está River, donde está haciendo la pretemporada, obviamente, importante, poder charlar con el secretario técnico del club. Sí, 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 Pablo. A ver, algunas reflexiones de lo que ha dejado, este, Enzo, la primera, me da la sensación, queríamos que todos, todos queríamos que Messi, sea campeón del mundo, ¿no? Da la sensación que el mundo entero quería eso de Messi, este, hablando un poco de la selección argentina, se relamen, se relamen un poco, con el dinero que pueden hacer con Enzo P, con Enzo Fernández, este, y después, yendo a River, parece que lo están acompañando mucho a De Micheli, para adecuarlo en tiempo y forma a lo que es River, ¿no? Me parece que hay como una contención a De Micheli, este, importante, para que quede en tiempo y forma acostumbrándose al mundo River, ¿no? ¿no les parece a ustedes eso? Sí, totalmente, desde las decisiones, de lo que hablan, desde el contrato que le marcaba a Pablo en la entrevista, hay mucho convencimiento y mucho apoyo a De Micheli. ¿Qué más queda de la nota, Pablo, que vos lo tuviste cara a cara ahí a Enzo? Está bien lo que remarcás, Gabi, porque está Poncio, no solamente Francescoli, decidieron venir los dos a acompañarlo, después, en sí, van a llegar los dirigentes en las próximas horas, para lo que va a ser el debut, porque recordemos que el presidente, que Brito, que Brito, que Brito y Pataniani estuvieron en el Mundial, ¿no? Claro, estaban en el Mundial, no estaban en lo que fue el arranque de la pretemporada, por eso sí, firme estuvo Francescoli, ya llegó Eduardo Barrio Nuevo, llegó Clara Adonofrio, para estar junto con el plantel, y se van a sumar, ya para el partido, los directivos más importantes, además, no sé si no va a aparecer Nacho Fernández viajando también con los directivos, para que ya se hizo la revisión médica, para estar junto con sus compañeros, le están dando un respaldo muy grande a de Michelis, además de las contrataciones, porque lo de Nacho Fernández, quizás, es una gran sorpresa, lo de Crane Vister, ya lo veníamos contando hace un tiempo, porque ya se había proyectado con Gallardo, también lo que me dejó Gabi, me parece que remarca una realidad de lo que es el fútbol argentino, cuando dijo, a pesar de la economía y todo, terminamos peleando, argentinos, libertadores, sudamericanas, Viste que a mí me gusta remarcarte las preguntas que no haces en las notas, ¿no? Te faltó una pregunta, que por ahí vos tenés la respuesta, viste que vos en el digo, 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 decimas veces digo que la pregunta, pero no importa eso, ya lo vamos a corregir. Quiero preguntarte algo, quiero preguntarte algo, ¿va a jugar parecido el River de Michel, el River de Gallardo, o qué querés Francesco? Vos sabés que cree que va a ser parecido en lo ofensivo, pero que quizá defienda de otra manera lo que estábamos acostumbrados a ver, y eso te lo cuento por lo que pude ir averiguando, y eso un poquito lo había adelantado el Cholo también con el tema de lo que podía ser el sistema, este de jugar con tres marcadores centrales, con un volante de marca, y después delante de ese volante, otro tres volantes, pero ya más de juego, tres delanteros, veremos porque también me han contado que ha probado un 4-4-2, es más, mañana, hoy en realidad, en el debut, vamos a ver dos sistemas diferentes, seguramente en un tiempo jugando con este sistema que te remarcaba, y después con el 4-4-2. Es más, Pilón y Gaby, muchachos, después hay una idea que hay que llevar a cabo, por lo que me contaron, gente cercana de Michelis, fundamentalmente, en el modo de recuperar la pelota, nos va a sorprender, vamos a hablar mucho de eso, es lo que me cuentan. ¿Cómo River va a recuperar la pelota? ¿Cuál va a ser la metodología de la recuperación de la pelota? ¿Cómo es? Explícame. No, me falta detalle, me falta detalle, lo que me cuentan es, gente que conoce las ideas de Michelis. ¿Cuál es el secreto de recuperar otra vez la pelota? Bueno, tal vez vemos algún, a ver, vemos fútbol, vemos fútbol permanentemente, no digo, no digo que se venga un descubrimiento, pero hay entrenadores que potencian, o que vos sabés, sin que te enfoque la cámara, quién es el entrenador, la identidad de ese equipo. Si yo te digo, Guardiola no inventó el fútbol, pero vos sabés, cómo recupera, cómo sale. Aparte, el River de Gallardo tenía la característica de presionar muy alto. El River de Gallardo, vos sabías cuando presionaba, entonces yo lo que digo, me parece que, si le sale lo que me cuentan, que quiere trabajar, ¿Qué quiere? ¿Qué es? A ver, no seas ansioso, pero un poquito ahí empieza a jugar. Escuchame, más presión que la que tenía River del técnico anterior, que van con un misil, van con una caña, con un mundo. si van con un misil, tal vez sean descalificados, pero, si juegan con 12 también, pero tal vez en la forma de recuperar, recuperar cerca. O sea, ahora vamos otra vez el cuento de... ¿Por qué estos dos cuentos? Los inventos son solamente... Y aparte, ni siquiera te hablé de un invento. A ver, yo te digo esto, cuando vemos un técnico, cuando vemos un técnico. A ver, y tal vez no pasa, muchachos. Y tal vez, a ver, como hace 15 días, te dije que podías jugar contra el fondo, y pareció una locura, y después se fue comprobando, tal vez, digo yo, si es esto que me cuentan, de la forma, de la idea futbolística que tiene de Michelis, en defensa para recuperar la pelota, más que nada, cuando se arrima del área, tal vez nos sorprende un poquito, nos puede parecer bien o mal, y vamos a echarlo un rato largo. Pero, ¿Puedo meter un bocado? ¿Él piensa traer lo que hizo en la reserva del Bayern Múnich? Te pregunto. Yo creo que hay una parte de eso, y otra parte, por lo que me han contado a mí, seguramente... Porque ahí son ademanes, nosotros somos argentinos. Sí, pero la pelota es sin nacionalidad, y me parece que de Michelis, tiene influencia de Guardiola, de Pellegrini, de un montón de entrenadores que han pasado por su vida, y tal vez, a ver, como vos te vas nutriendo de los grandes líderes y de quienes vos admirás, no sé, vos decís, para recuperar la pelota, en la presión, yo miro y le voy robando cosas, esto siempre va a Guardiola de ser el máximo ladrón posible, al River de Gallardo. La recuperación, hago esto que hacía en tal equipo, y vos vas nutriéndote, y después te vas a salir bien o mal, y después, de acuerdo a resultados, vos vas solidificando esa idea, o vas modificando, hasta tener espalda, porque, a ver, de Michelis sabe que tiene que ganar, más allá de la presentación. Todo lo mágico que vos podés hablar. Entonces, digo, vos con los triunfos vas creando poder, ¿sí? Entonces, de ese lugar podés ir más rápido, más lento, en la muestra de tu idea. Pero insisto, yo creo que, en la forma de defender, de intentar recuperar la pelota, nos vamos a llevar una grata sorpresa si sale bien. Sí sale bien. Ahí está. Y como todo. Vamos a ir, vamos a ir al Info, y después del Info, Paulitos nos va a dar una idea de los dos equipos que dijiste que iba a poner River mañana, ¿no? Dos. Sí, señor. Dos equipos diferentes, con sistemas diferentes. Con sistemas diferentes. Bueno, bueno, vamos a meter el informe primero, y lo sabremos. Mitre, informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo ligeramente nublado en la madrugada de Buenos Aires, 24 grados 8 décimos la temperatura. Según el gobierno, bajó el desempleo. En el tercer trimestre, el INDEC dijo que se ubicó en 7,1%. En el mismo periodo del año pasado, el desempleo fue de 8,2%. A pesar de estas mejoras, afecta el desempleo a más de 1.500.000 personas. Aumentan las críticas contra Alberto Fernández. En medio de la CAMPE, que pide el indulto presidencial para Milagro Sala, ahora lo califican de menemista. Así lo afirmó Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru. Esto es el menemismo. Es la misma metodología del menemismo. Es el menemismo. Menemismo tardío. Esto es menemismo tardío. Entonces, hay que decir las cosas como son. Nos cagaron, muchachos. Hay que decirlo así. Nos cagaron. El tipo con el cual nosotros peleamos para que sea presidente y sea de adelante una agenda que fue la que postruimos la resistencia al macrismo, nos cagó. Nos cagó. Mantuvo el aufer, mantiene la presión de Milagro y mantiene la concentración de la riqueza. Tiempo. Se indica para hoy jueves 22 de diciembre en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 23 grados. La máxima en 33 con cielo parcialmente nublado. veinticuatro grados ocho décimos la temperatura setenta y dos por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo Bueno, señores, volvemos, ¿eh? Volvemos, seguimos aquí. Este, hemos pasado un par de minutitos de la una de la mañana. A ver, Pablo, debuta River, es el primer partido después de ocho años que no lo va a tener en el banco de suplentes a Marcelo Gallardo y que lo va a tener a Demichelli. ¿Cuáles son esos esquemas y cuáles son esos apellidos? A ver, vamos a empezar con el primer sistema que es el arquero Centurión tres en el fondo Mamana Rojas y Martínez tengamos en cuenta que no está Paulo Díaz que se está recuperando de la lesión Craneviter delante de Craneviter Simón por la derecha Enzo Pérez Sama Suelto y Palavecino por la izquierda. Solari Borja y Barco es decir con tres delanteros. Un 3 un 3-1-3-3 creo que alguna vez habías dicho algo así Cholo vos, ¿no? Algo así que tenía pensado después, obvio se encuentra con los jugadores vos ves futbolistas que de lejos te pueden parecer algo y de cerca otra cosa para mejor o para peor vas ensayando vas ganando perdiendo y camendo pero dentro del manual de estilo y de las ganas de probar esquemas estaba eso que también fue adelantando Pilón. A ver me lo pasás el lípido nuevo, Pilón. Centurión el arquero los tres del fondo Mamana Rojas y Martínez Rojas volviendo a jugar de líbero Craneviter Simón por la derecha Enzo Pérez en el medio Palavecino por la izquierda Solari Borja y Barco es un tentativo porque obviamente no está confirmado pero fue probando de esta manera Es una clara perdón es una clara línea de tres esta ¿no? Es una clara línea de tres y además porque leí que se pensaba que Craneviter podía competir con Enzo Pérez tengo entendido que la idea es esa que el cinco posicional sea Craneviter a quien han visto muy bien y desde chico en River hay presionado muchísimo y de Michele lo conocía de esa época no sé si compartió algo Pilombo ayúdame pero sí que lo conoce y hasta los propios compañeros que ha tenido de Michele quedaron impresionados cuando presionó con Enzo Pérez sí que tiene mucho juego delante de él en esa línea en esa línea de tres y Solari ¿se acuerda que en un momento Solari jugó más centralizado cuando llegó con Gallardo? La idea de Michele es como en el Colo-Colo de Win por afuera exacto el propio Solari cuando hablamos con él manifestó esto de los tres delanteros y él jugando por afuera ¿quiénes son los delanteros? Solari por afuera Borja por adentro y el otro por afuera Barco aunque en algún momento también probó con Suárez jugó con Solari y con Suárez por los costados también en algún momento Suárez reemplazó a Solari igual yo lo tengo más para el segundo tiempo en este partido a Suárez Bueno ¿y cómo sería el segundo esquema y el segundo equipo? El segundo esquema sería con Petrol y en el arco con cuatro en el fondo Herrera Maidana González Pires y Casco en la mitad de la cancha Franco Alfonso Zucculini Aliendro y Paradella y adelante Suárez y Beltrán el propio entrenador se encargó de remarcar que la idea era jugar con dos equipos diferentes uno en cada tiempo Gaby y ahí hay un punto porque saldría del equipo titular Casco que es uno de los inamovibles salvo el momento que compitió con Agileri del ciclo Gallardo es que es que en el primer partido esquema equipo si de arranque esta primera foto por supuesto también por eso en esta primera foto digamos y si tiene esta idea es sin laterales directamente ¿no? si tiene el plantel porque Simón puede ir y venir pero no lo vea Palavechino haciendo eso ¿no? sería el más jugado por la izquierda lo que pasa lo que pasa es que ahí también te está faltando de la cruz ¿no? que por ahí si tiene ese ir y vuelta y Nacho ¿no? pero la verdad que es una y hay que ver contra quien jugase que instancia pero es un desperdicio vuelve a ser el mejor plantel de la Argentina si no bueno yo creo que el plantel te lo agranda el equipo tiene que ver como esté el once si bueno yo le hago una pregunta cuando el equipo está bien empieza a agrandar el plantel digo River tenía un gran plantel el campeón fue reforzado nombres no por nombres tiene muy buena excelentes nombres tiene excelentes nombres para el medio doméstico fíjate Aliendro Aliendro suplente y en ese equipo no estamos contabilizando de la cruz como decía Gaby y a Nacho Fernández si no como está Suárez perdón está bien en algún momento trabajó diferenciado pero pero está bien no tiene ningún tipo de elección esto tiene que ver por las cargas por eso lo hizo de manera diferente pasó lo mismo como a Man en algún momento pero pero Suárez ha respondido bien y va a jugar un tiempo en el partido de mañana para mí la verdad entre tantos nombres propios que por supuesto son buenísimos rutinantes ese es el refuerzo de River si llega a recuperar a Matías Suárez es un atacante ese es el jugador un jugador de selección un gran finalizador lo que pasa es que el tema de Matías Suárez no depende de él no depende de la recuperación depende de esa maldita rodilla ¿no? y esa maldita rodilla es impredecible hay días que te va a andar bien hay días que te va a dar mal hay días que tendrá dolores hay días que no tendrá dolores es muy difícil ojalá que la verdad que es un jugador extraordinario lo comparto con ustedes dos pero es muy difícil proyectar con una rodilla así es muy difícil ojalá que se resuelva y que la pesadilla ya haya terminado pero el ser crónico es muy difícil que Suárez se recupere el ciento por ciento a ver es titular indiscutido Suárez bien ¿no? está claro eso y de los mejores jugadores de fútbol argentino para mi gusto es un tipo de selección Suárez Suárez es un jugador de selección Copa América 2019 Pilon ¿hay un esquema ideal y un equipo ideal teniéndolos a todos? yo creo que va a intentar por lo menos en principio con el primer esquema pero ya ahí sería obviamente con Armani Mamana Rojas y Pablo Díaz para mí en el lugar de Martínez sí Raneviter Simón y yo acá empiezo ya a una duda que me parece que la duda es nuestra pero no creo que sea del técnico para mí es Nacho Fernández y no Enzo Pérez ¿eh? yo a mí no me sorprendería que Enzo Pérez pueda quedar afuera del equipo después de la cruz como ustedes marcaban por la izquierda porque con Simón le darían ese día y vuelta que necesitaría para equilibrar esto de jugar con tres en el fondo perdón Pablo ¿no? digo yo comparto el ideal pero para mí hoy el ideal con todo a disposición es Nacho Raneviter Enzo de la cruz lo que pasa es que por característica no sé si Nacho está para hacer el líder y vuelta por la derecha yo no yo lo veo más a Simón por ahí que del nombre sí obviamente Simón tiene menos marca que la ropa de la salada sí pero te acordás que Gallardo hasta en algún momento lo puso de lateral derecho lo que me refiero que tiene más dinámica como para ir y volver el retroceso puede responder más que Nacho Fernández pero no lo descarto tampoco esa posibilidad acá hay que cuando se sume Nacho ahí veremos en qué posición lo empieza a utilizar yo sí lo que creo que de la cruz va a tener un lugar dentro del equipo eso seguro se va a dar así y después lo de adelante por ahora es Solari Borges Barco aunque yo creo que Solari le va a pelear un lugar por lo menos en principio a Solari y a Barco ¿va a traer un delantero River? ¿va a buscar un delantero River? vos sabés que no están tan desesperados por un delantero y sí todavía la posibilidad de un marcador central sobre todo porque creen que también puede llegar alguna oferta por alguno de los actuales futbolistas que juegan en esa posición sobre todo por David Martínez ven que puede haber alguna chance va a depender del rendimiento que tengan en los partidos amistosos había bajado mucho Martínez pero en River por lo menos tienen como uno de los jugadores junto a Veracruz también hay que ser honesto honesto que puede haber alguna oferta el problema el problema el problema que se te refería se te refería Miguelito de Nesunio Bárbaro ¿no? y sí y sí y sí porque ahí tienen que apuestar por Beltrán pero por lo menos delantero yo pregunté lo de Alario me lo descartaron totalmente que ni siquiera hubo contactos que no tiene intención además ya saben de volver de Alemania después por lo menos otro nombre yo no tengo sí me insistieron con lo de un marcador central bueno a ver la ilusión todavía tiene un nombre y apellido pero yo lo que decís igual Nicolás Otamendi ellos se ilusionan todavía con Otamendi ¿eh? no tiene contrato un año más tiene hasta junio tiene hasta junio pero bueno por algo de Micheli hizo lo que hizo en la conferencia de prensa yo creo que el intento de alguna manera lo van a hacer pero me parece que es muy difícil que se pueda dar ahora que lo empiezan a trabajar ahora pensando también en julio ahora yo yo comparto con Alberto lo que dijo con Alberto con Humberto lo que dijo en voz baja ¿no? River vuelve a ser el mejor plantel del fútbol argentino lejos ¿eh? por goleada por nombres es un por nombres sí por nombres los mismos nombres los tenían el año pasado y tuvo un año muy flojo el propio técnico lo admitió por eso yo yo hablaba de la actualidad de los futbolistas y como la conformación del equipo va agrandando el plantel si querés al revés fue la selección argentina cuando se cayeron algunos jugadores del equipo titular el plantel agrandó el equipo entró Julián Álvarez entró Enzo Fernández entró McAllister después el equipo se potenció de nuevo y le dio alas a los 26 futbolistas o a los jugadores de campo en este caso creo que los nombres de River suenan muy bien de hecho el año pasado el equipo el último campeón de Gallardo trajo 6 refuerzos y a mitad de año trajo a Solari a Borja a Aliendro y tal vez me olvido alguno más ahora eso no terminó redundando en que fuera el mejor equipo de fútbol argentino y le sacaron ventaja fundamentalmente Boki Racing sí claramente no fue bueno el año de River hasta el propio Gallardo está claro lo admitió a ver acá también es la realidad de cómo los refuerzos que son de jerarquía y que jerarquizan cómo impactan y cómo llegan ¿no? sí hubo mucha a ver ¿cómo estaba funcionando el equipo? sí no estaba funcionando el equipo y hubo individualidad Solari llegó empezó a hacer goles a lo loco y después se pinchó Solari Solari lo mató el clásico el clásico para Solari fue contraproducente y además tuvo una una contundencia que no era a ver los números de Solari no es de un delantero tan goleador como se apareció en el River sí lo que pasa que cuando lo sacó del costado para meterlo para meterlo por el centro Cholo le respondió haciendo goles a Rolete no totalmente y después en ese partido contra Boca que no sabemos si está del todo sano o del todo lesionado la realidad es que juega ese partido lo hace en un nivel muy flojo a los 3-4 días hay otro partido lo juega de nuevo como desestimando la chance que fue una cuestión física y otra vez juega mal y no se recuperó o no volvió nunca a ese nivel inicial el Solari bueno Paulito con Panfiel y no con Panfiel claro bueno Paulito Sarrambo abrazo hasta mañana abrazo grande para todos ahí está Pablo Francescoli con nosotros el plantel con nosotros el equipo con nosotros y en Boca que Carlos en Boca hay mucha tranquilidad todavía Gaby en cuanto al mercado de pases pregunta uno averigua y todavía hay cierto tiempo para negociar no se vuelven loco por la llegada de refuerzos la respuesta es bastante recurrente van a venir refuerzos pero hay tiempo no nos volvemos loco por eso de hecho hoy terminó la primera parte de la pretemporada Boca ahora va a tener unos días de descanso de licencia recién el 27 van a iniciar lo que va a ser el segundo tramo de la pretemporada se va a dividir en tres partes ahora terminó la primera el 27 van a volver a entrenarse hasta el 30 después descansan en fin de año y ya desde el 2 de enero no paran el único que va a entrenarse y que no va a interrumpir y que no va a tener este parate es Pipa Benedetto justamente como se fue a Catar el arreglo con el Consejo de Fútbol fue que ahora va a tener que recuperar estos días chicos le quiero hacer una pregunta ¿hay torneos de verano este año? digamos ¿tenemos algún torneito de verano algo o no? Boca no tiene ningún amistoso confirmado todavía no mira o sea la provincia de San Juan no tiene digo San Juan porque fue la provincia que ha armado partidos o sea no hay torneos de verano no en Boca se barajaban dos destinos San Juan para mediados de enero San Juan y Córdoba para jugar con Independiente y con Colo-Colo pero esto no está confirmado y River tiene partidos en Miami en Miami 1 y 20 vamos a una tandita y ya empezamos a cerrar dale Super Mitre Deportivo Cartasur el préstamo fácil cartasur.com.ar préstamos rápidos y muy fáciles en el 86 siempre que había partido había Quilmes y ahora en 2022 si hay partido también hay Quilmes aparte ahora también hay promo para el que necesita coincidencias hay coincidencias para el que cree en el equipo hay equipo y para el que quiere una promo hay dos por una entada delivery de bebidas Quilmes beber con moderación prohibidas o ventas menores de 18 años ¿Querés pagar un servicio? ¿Tenés que ir al médico? ¿Hacer el DNI o pasaporte? ¿O simplemente mimarte con un regalo? Todo esto y mucho más lo haces en Mashwich Mall en el 42 y medio de la Panamericana Ramal Escobar Todo lo que querés en un solo lugar Dicen que las publicidades que se hacen para la selección son mufa Para cubrir ese riesgo Libra Seguros va a hacerle publicidades a las demás selecciones Hay que saltar Hay que saltar Como un canguro Hay que saltar Festejemos con un abrazo de koala que nuestra eliminación no sea como el año nuevo que no nos llegue antes Vamos Australia que si la copa la levanta el culo del mundo seamos nosotros Vamos canguritos Libra Seguros Libra no del mal Superintendencia de Seguros de la Nación Ahora estés donde estés podés escuchar Mitre Bajate a tu celular la aplicación 100 Radios Play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas Disponible en Apple Store y Google Play En Argentina se comparte todo Se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia Compartí todo con una gaseosa seco porque si se comparte lo de adentro disfrutad del verdadero sabor Sentite orgulloso porque en Argentina no hay otra Se comparte En tecnología Megatone, Megatone Renovar tu hogar Megatone, Megatone Es para vos Megatone Bienvenido a lo que querés Megatone Encontranos en Megatone.net Agentes Megatone Express y en nuestras sucursales de todo el país Los mejores locales Sportline La mejor atención Sportline Todo Para vivir en deporte Sportline Club Redondo Es Salud Con Club Redondo tenés urgencias y emergencias médicas telemedicina médico a domicilio 50% de descuento en farmacias por solo 799 pesos mensuales Asociate ahora 0810-666-2582 Club Redondo Es Salud Con sus nuevos productos para la construcción Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto Impermeabilizantes Aditivos Pisos decorativos Selladores Reparación del hormigón Gruts y revoques La línea más completa de productos para obra nueva mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder Sinteplast Construcción Confianza de principio a fin Encontranos en www.sinteplastconstrucción.com.ar Super Mitre Deportivo En Mitre Bueno, señores, volvemos una 23 en la República Argentina A ver Humbertito Humberto ¿Qué te queda para ir cerrando? Nada, toda la gran nota de de Francesco y después todo lo que lo que vos dijiste anteriormente en el inicio que la verdad no, no es más de lo mismo ¿Viste? Ya estoy un poco cansado con todo esto y después me sorprende la 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 tranquilidad que tiene Boca ¿No? Cuando River te mete un unas unas balas que una balasea de 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 noticias el el clásico rival está pero Boca está muy tranquilo ¿No? Y tiene una base armada Si tiene una base armada Si, la base la tiene bien La base armada La base la tiene bien Ha ganado Ha ganado Recupera Ceballos Si, eso es cierto Pero viste tiene que hacer algún movimiento porque viste Pero para la Libertadores no está Boca No, ninguno Para mí para mí te lo digo hoy lo vengo diciendo hace tiempo Para la Libertadores le va a costar un equipo argentino competir con con un equipo brasileño No, no que yo creo que los refuerzos van a llegar pero pensando en enero un marcador central zurdo por la ausencia de Rojo que es Meroya que para mí cuando Boca avance es una negociación que va a terminar prosperando Lo doy y lo no viene al final Es un deseo más que una realidad Que después tenés que ver si cambia la historia Parece que Boca si pudo sostener al equipo campeón y le das más rodaje ahora va a tener un entrenador que no va a sentir que tiene que rendir examen semana a semana Pero eso no sé si eso no sé si no es malo Ojo Y a ver A mí me parece Es bueno siempre rendir Es bueno siempre rendir examen En Boca rendí siempre examen Y bueno Entonces no te podés dormir Está bien Pero una cosa es rendir examen todo el tiempo y otra cosa mientras te están hablando te están empujando o vos sentís que la silla se mueve y esto desde Ibarra que tenía que ganarse el lugar definitivo En Boca la silla se mueve siempre Sí Pero la de Ibarra cuando tenía que dirigir hasta diciembre y después se quedaba para mí se movió un poquito más El otro día que fue la fiesta del 12 del 12 que después de varias semanas pudimos estar en la bombonera la sensación que había ahí era de situaciones que están atadas con alambre son seis partidos antes de la Copa Libertadores vamos a ver qué sucede cómo arranca el ciclo Ibarra y después irá viéndose La sensación es esa de un ciclo que está ahí Estuvo siempre ahí y después salió campeón Sí, es cierto que no hubo como un anuncio oficial pero yo creo en algún momento cuando el foco deje de estar en Argentina va a aparecer Boca a hacer su presentación mediática Hay una realidad que Boca tiene menos obligaciones hoy teniendo en cuenta el momento que viene pasando que River porque tranquilamente en Boca te podrán decir hemos fracasado en la Copa Libertadores de América pero no hemos fracasado en el torneo local más allá de haber perdido la Copa Argentina y bueno la última final con Racing la Super campeón no me acuerdo cómo se llamaba pero después fue campeón del torneo local Boca Juniors Sí, Boca tiene solamente su cuestión y su gran objetivo que es la Copa Libertadores de América pero en la comparación con River claro está mucho menos surgido en torneo local Yo creo que en el mientras tanto ya que arrancamos hablando de política de Boca continuemos un poco en el mientras tanto no pase nada raro cuando digo no pase nada raro es que no aparezca Mauricio Macri candidato a presidente en Boca a Riquel Mesto le alcanza para totalmente para volver a ser presidente de Boca o vicepresidente de Boca pareciera que sí los títulos los títulos ganados este ganar la River las victorias por sobre el River es verdad el problema va a ser si aparece una imagen fuerte como Mauricio Macri ¿no? porque ahí me parece que cambia estamos hablando en el ámbito Boca ¿no? está claro no estamos hablando en el ámbito país ¿no? que River vuelva a arrasar como lo hizo en algún momento ¿cómo? o que River vuelva a arrasar como lo hizo en algún momento a nivel futbolístico que tiene tiempo Boca o sea Boca puede a ver no es que le va a ganar toda la vida entonces el tema ahí es que River no te gana la Libertadores claro a eso me refiero no estoy de acuerdo muchachos no 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 estoy de acuerdo ¿en qué parte hay? no no estoy de acuerdo yo creo que si Boca se toma el año light le aparece yo no sinceramente no tengo ni idea que va a pasar yo no hablo light hablo que hasta ahora la línea que vos marcabas que parece alcanzarle por lo que consiguió hasta ahora es una línea ¿dónde crece el enano si River se le cambió de América? yo no 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 el enano le crece si Mauricio Macri es candidato también eso de la parte interna yo creo que después si River es campeón no es campeón a Riquelme no lo va a voltear Ibarra porque River es campeón no es campeón no en ninguna manera con el respeto que merece Ibarra River es campeón de la Copa Libertadores de América y mañana hay una elección que la pelea Riquelme con Ibarra y gana Riquelme 70-30 es que parece no 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 ser no ser hoy por hoy respetuosamente por eso no a este lugar un rival por lo menos de arranque para temer si lo que digo es que si si tu rival gana la Copa Libertadores es como que toma otro valor que vos no lo hayas ganado por eso por eso yo te digo que me parece que esta relajación a ver de un momento al otro a Boca le va a explotar un primer lío un primer quilombo si se me permite el término que es la no renovación con Rossi eso va a ser un primer quilombo y un primer ruido porque todos los caminos parecerían Carlos este que van a hacer que Rossi no continúe en Boca no 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 va a seguir bueno entonces ese va a ser un primer ruido fuerte porque digamos si había un pedido del hincha de Boca Riquelme era renovarle a Rossi si señor bueno después de eso como dice Humberto yo coincido Boca puede andar en el campeonato local pero la Copa Libertadores no va a andar daría la sensación que con este equipo parecería que no va a andar Boca en la Copa Libertadores de América que no le alcanza en la Copa Libertadores de América salvo que recupere a Benedetto salvo que recupere el funcionamiento recién el polaco preguntaba bien Lodeiro o no Boca va a tener que tener uno o dos jugadores por lo menos que jueguen a la pelota este digo va a tener que modificar ahora si vos estás planchado digo y no ganas la Copa Libertadores de América y después ponele que River la gane o no la gane se te fue a Rossi y te generó una interna e insisto estoy hablando del mundo Boca con lo que genera Mauricio Macri en el mundo Boca porque Mauricio Macri es el presidente más ganador de la historia de Boca como Carlos Bianchi es el técnico más ganador de la historia de Boca y como Riquelme es el jugador quizás más ganador de la historia de Boca siendo el ídolo máximo de la historia de Boca te puede salir al tiro por la culata porque Macri en Boca es una figura política muy fuerte muy fuerte y si Boca lo toma relajado y lo agarra dando dos pasitos livianito con el lío de Rossi con una mala performance en el campeonato local y con un Macri volviendo que insisto yo estoy diciendo esto y por ahí Macri está totalmente alejado de la política de Boca y le interesa solamente la política nacional y otra cosa digo ojo que le puede salir mal a Riquelme esta relajación por hoy tener casi confirmada la reelección ¿no? a eso me refiero Cholo a eso me refiero pero estarías descartando el tema político de Macri la prioridad debe ser si tiene aspiraciones a volver a ser candidato a presidente y no a Boca no sé yo no conozco las prioridades Humberto yo no a ver no tengo ni idea por las dos cosas no puede no no está claro por eso no tengo ni idea qué es lo que quiere Macri no tengo ni idea qué es lo que piensa Macri no tengo ni idea qué es lo que va a ser Macri no 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 tengo idea no tengo idea ahora dentro de esta este locura y ambición de poder que puede llegar a tener Mauricio Macri si se aleja de la política local no sería una locura que sea candidato a presidente de Boca y estás diciendo que le puede ser un competidor importante a Riquelme yo creo yo creo que es el único que le puede competir a Riquelme mano a mano una elección a presidente si no no hay manera que Riquelme pueda perder una elección para mí para mí no hay manera para mí no hay manera ni siquiera con Macri no 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 hay manera que me la veo de afuera ojo yo no pero no hay manera si Riquelme sigue haciendo buena gestión o el gobierno donde él está porque a mí él es el presidente ¿no? no hay manera la gente no olvida no olvida no olvida el pasado pero no olvida lo cortito ¿la gestión de Riquelme es buena desde lo futbolístico? y a nivel resultado sí tendría que ser mucho mejor porque la copa argentina la tenían que haber ganado y tenía que haber ganado la copa esta con Racing que evidentemente Boca ganó dos títulos y prácticamente tuvo que enfrentar a un subcampeón que le ganó al otro subcampeón bueno son cosas que no se entienden pero la tenía que haber ganado igual y la copa argentina la tenía que haber ganado ya con tres títulos ¡epa! además Gaby déjame aportar esto de las cuestiones contractuales más allá de lo de Rossi después hay otros cuatro nombres que también tienen que resolver sus vínculos porque se termina entre junio y diciembre del año que viene Almendra es uno que está prácticamente afuera también se le termina el contrato pero Almendra no sería Rossi es de preocupar mucho Almendra no tanto no en eso estoy de acuerdo en el público en la dos después está Zambrano y Pulpo González yo creo que tampoco son dos nombres que puedan llegar a generar tanto resquemor pero si hay un chico que yo lo he dicho acá Barco que quizás para nosotros pasa desapercibido pero el hincha de Boca lo quiere muchísimo y los hinchas en Twitter todo el tiempo te preguntan ¿qué pasa con Barco? ¿le renuevan a Barco? ¿dónde está Barco? y por ahora es bueno porque ese cuando entró lo hizo muy bien tuvo un partido enorme y después medio que se cayó ahí bueno pero ahí tenés ese es un juvenil interesante pero acá el más difícil y si le puede hacer un ruido es la renovación de Rossi eso hay que qué sé yo yo lo aseguraría morir pero bueno si no se puede no se puede pero es un una cosa que habrá que se tendrá que explicar para los de Boca por supuesto porque ese te va el arquero lógicamente sabemos que económicamente perdemos en todos lados hoy no podemos competir con ningún país de Sudamérica desgraciadamente si los equipos grandes los equipos grandes pueden los que están aptos equipo grande que está apto para competir es Boca River River y Racing yo creo que Independiente no tiene ni para comprar un un jugador local y San Lorenzo menos desgraciadamente pero esos tres sí ahora viste es muy difícil vos pensá que hoy cualquier liga sudamericana eh te paga en dólar dólar blue para nosotros desgraciadamente y y no se puede y y hablando de las figuras nuestras se te van imaginate los que no son figuras en el medio local no y además en el medio lo que le está sucediendo es que como ya ven todos que no va a arreglar con Boca empiezan a acercarse otros equipos también a querer sacárselo porque ven que no siguen Boca y ya preguntan desde Italia preguntan desde Francia por eso es cada vez más difícil y gratis o sea no tener que pagar absolutamente nada es mejor totalmente yo estaba escuchando no sé si leíste que Canté quiere ir se lo quiere agarrar al Real Madrid creo que va termina libre ahora y no es lo mismo que vaya libre a que tenga que poner una moneda a su club y así van a ser bueno señores 1.36 nos vamos mañana como siempre volveremos volveremos chau 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 chau